El libro se llama Mecánica de Fluidos de la serie Apuntes de Clase Bueno, está dividido por guías, cada guía corresponde a un tema Pero en sí las tres primeras son los fundamentos Sistemas de unidades, propiedades de los fluidos y análisis y semejanza dimensional Que pueden ser vistos también en otros cursos Después aparece el gran tema de estática de fluidos Son las guías 4, 5 y 6 Después, dinámica de fluidos Guía 7, ecuación de Bernoulli de continuidad Guía 8, ecuación general de energía Guía 9, pérdidas primarias de energía Guía 10, pérdidas secundarias de energía Guía 11, sistemas de tuberías en serie Guía 12, sistemas de tuberías en paralelo Guía 13, bombas Hay que decir que, bueno, en cada guía está comprende competencia, resumen Parte teórica Luego vienen problemas resueltos, problemas propuestos y bibliografía Que al final del capítulo de estática hay un taller de repaso Lo mismo que al final de pérdidas secundarias Más o menos que esos talleres de repaso Como sucede, van a ser antes del examen del primer corte Y antes del examen del segundo corte Y también, pues, un ejercicio Se basó en el banco de fluidos de la universidad Aquí se puede ver una fotografía Aquí otra de ese mismo banco de fluidos ¡Gracias! ¡Gracias!